Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing de un paquetito que me acaba de llegar Creo que es de editorial anticipada, edición anticipada, perdón Es uno de los paquetes que estaba esperando Voy a abrirlo y vamos a verlo Sí, ese es el libro que estaba esperando Bueno, odio que traigan estos, por lo visto un bestseller, un número uno en Estados Unidos Dice que llega la nueva reina de suspense Y es Sin compromiso de Lisa Gardiner Es un libro que de por sí, veis ahí, que cuesta 17,90 Es de tapa blanda con sobrecubierta Tiene 518 páginas Ha salido ahora en septiembre de 2017 Puedes ver, este libro se publicó en España en el mes de septiembre de 2017 Y bueno, os voy a leer la sinosis para que veáis un poquito de qué va Supuestamente es de una saga, por así decirlo, de una investigadora Es el segundo número, pero bueno, creo que se pueden leer independientes Es un caso para Tessa Leoni Y bueno, es bastante gordito y voy a leeros de qué va Dice ¿Cómo haces desaparecer a una familia? Solo han pasado 10 minutos desde que llegó Y la investigadora Tessa Leoni ya sabe que la cosa no pinta bien Claramente un trabajo de profesionales En el mejor de los casos, toda la familia ha sido secuestrada En el peor ¿Cómo eliminas un matrimonio? Cuanto más averigua sobre los Dembe, menos le gusta lo que descubre Tras la fachada de una familia perfecta Un poderoso empresario, una madre cariñosa, una hija encantadora En realidad esconden oscuros y peligrosos secretos ¿Cómo borras una vida? Tessa sabe más de lo que quisiera sobre familias basadas en la mentira Lo que no sabe es dónde están los Dembe Y si alguno todavía respira Bueno, es un libro que tiene muy buena pinta Como ya os digo, lo conseguí en edición anticipada Y bueno, pues muchas ganas de leerlo Y hasta aquí el vídeo Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí